Pareciera que pasó hace mucho y ya prácticamente nos hemos olvidado porque en el medio de todo esto pasó una elección presidencial, un cambio de gobierno que se viene ahora, una crisis regional con las manifestaciones y protestas en Chile, ahora se suman las de Bolivia, pero no nos olvidamos y volvimos a este lugar en donde los vecinos perdieron todo por las inundaciones. Ocurrió solo hace un mes, el 15 de octubre, el barrio Trans Radio, exactamente el barrio 9 de abril, justamente en la localidad de Trans Radio, en Esteban Echeverría. ¿Recuerdan ustedes o ya pasó hace mucho? ¿Nuestra cabeza puede volver un mes atrás y recordar que perdieron colchones, ropa, todo lo que tenían, cuestiones afectivas también, muebles? ¿Y ahora cómo están un mes después? En el lugar está nuestra compañera, Balea San Pedro. Hola, Bale. Hola, Lore. Podríamos resumir en que están igual, pero sin agua. Estamos hablando de un barrio y de una cantidad enorme de vecinos que podrían considerarse los olvidados. En todo caso, a partir de la inundación tuvieron cierta visibilidad. Hoy debatíamos en producción, nos interesaba esta idea de volver, ¿no? Para que tampoco para nosotros sean los olvidados. Claro. Tuvimos días acá. Estoy caminando, de hecho, por una calle de tierra, por supuesto, pero ahora pisando tierra firme y seca. Pero hace un mes nada más, estábamos a unos metros de acá, el primer día que llegamos, sin poder acceder a esta cuadra, porque acá ya había agua y estamos a 600 metros de camino de cintura. Es decir, no estamos en la lejanía total, estamos en el barrio 9 de abril. Un poco más atrás es el barrio El Leucho, que es, en todo caso, el que fue aún más afectado porque está más cerquita del río Matanza. Y sabemos que llueve y cuando está cerca de un arroyo o de un río, eso desborda y entonces se genera la inundación. Acá todos hablan de lo que fue la inundación del 2000, desde el 2014, pero también de esta, 2019 como uno de los años trágicos dentro de este barrio, que ya está mal acostumbrado a que llueva un poquito y se llene todo de agua. Por supuesto que, te decía, qué debatíamos con la producción, es a ver cómo contamos esto. Y el desafío, cuando vinimos en la semana a recoger historias, a recorrer esas calles que en otro momento no pudimos porque era solamente en camiones o en semirrígidos, era cómo contar que perdieron todo cuando no tenían nada desde antes. A ver, cuando recorres esas calles y con la cámara tenés que demostrar esta gente que te dice perdí todo, pero entrás a una casilla de cuatro chapas, literal. Entonces, si esa gente tiene y vive acostumbrada a estar entre cuatro chapas, ¿qué es perderlo todo? Es que esa chapa se les oxide. Es que esa mesa que consiguieron en cirujeo, es decir, que otro descartó porque estaba ya vieja o más o menos mal, la pudieron reparar, le pusieron un alambre y era su mesa de todos los días. Esa mesa la perdieron, esas sillas las perdieron. Esos colchones, que a su vez eran descartados por otro, recuperados por ellos y utilizados para dormir, también lo perdieron. Entonces, es muy difícil volver a esas casas en donde te abren las puertas, en donde la puerta además es de chapa o ni siquiera tienen puerta porque tienen una cortinita y tratan de volver a la rutina. Volvimos esta semana. Ustedes van a ver en la nota que vamos a compartir ahora una primera parte, cómo viven hoy, cómo se las arreglan para levantarse de nuevo, para seguir en pie, porque muchas de estas personas están tratando de sobrevivir como pueden. Te digo, desde el cirujeo hasta trabajar y poder seguir haciendo lo suyo, rebuscárselas. Bueno, cada uno tiene su historia. Vamos a compartir la primera parte del informe. Y empezó a subir el agua el domingo, el domingo a la mañana, a la noche, ya estaba casi un metro, un metro y medio. ¿Llegó a la noche? ¿Estabas en tu casa? Yo estaba en mi casa, yo estaba arriba, pero me tuve que salir porque empezó a subir mucho el agua, después cortan la luz, no tenemos para comer. Y yo perdí todo, todo lo que tenía adentro, perdí todo. Perdí todo y no tengo nada, perdí la cama, cocina, heladera, todo. ¿Cuánto hace que estás acá? Y acá hace del 2017 que estoy. Recorriendo el barrio, el antes y el después de la inundación, me acuerdo de haber pasado acá con el camión y no podíamos bajar porque estaba el agua, ¿hasta dónde? El agua nos llevó hasta acá, perdimos todo lo que tuvimos, todo. ¿Cuántos días estuviste fuera de tu casa? Siete días. ¿Y cuándo volviste? Un asco, no podés volver. El barro quedó, el olor todavía quedó. ¿Encontraron animales muertos? El agua trae todo, sí, pescados, víboras, gusanos, de todo se encontró dentro. ¿Cómo limpiaste eso? ¿Quién se puso al hombre esa tarea? Y nosotras, nosotras con mis hermanos que no viven acá, pero nos vinieron a ayudar. Bueno, los vecinos nos ayudaron, la chica calado, mi compadre, el padrino de mi nene, nos ayudaron a limpiar y bueno. Esta es tu casa, ustedes viven en la parte de arriba. Arriba estamos ahora. ¿Y esto fue un proyecto que tiene que ver con el agua, con la inundación? Sí, sí, hace seis años que estamos acá. Hasta acá llegó el agua. ¿Esto es? Hasta acá llegó el agua. ¿Esto es el termotanque? Sí, no, está desenchufado. ¿Pero esto estaba a esa altura? Claro. ¿Se mojó? Se mojó todo. ¿La heladera? La heladera, tenía máquinas para mezclar cemento, tenía lavarropa, se me mojó, se mojó una cocinita que tenía acá. Yo veo acá una heladera, veo un equipito de música, veo una cocina, bueno, está, imagino que no sirve nada, que el lavarropa. No, es todo el agua, todo eso salió todo de acá. Andaba todo, pero ahora ya no funciona nada. Estuve una semana dentro del agua, así que no va a funcionar. No, 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 las heladeras no arrancan y bueno, las cocinas están todas tapadas, no, no, no anda nada. Aparte de que perder heladera, co, y nos daba ropa, contentos estábamos, zapamos con las telas, dijimos, y hasta hace tres días con la misma humedad que vos la pones arriba, la colgaste en la pared, si no le tocó el agua, pero pasaban los días y parece que la misma humedad se te jodían las teles, las dos teles se me rompió. Acá tenías todo agua adentro. Sí, el agua llegó hasta acá. Mira, acá está la marca. Todo. ¿Esta heladera? Esta heladera no anda, esta me salvaba. ¿Esta funcionaba? Sí, sí, funcionaba hasta que vinimos, esto no me anda, mi amasadora que me dedico a mis cosas, nada, no tiene arreglo, me dijeron porque, nada. Ahora al mediodía, ¿dónde se sientan para comer? ¿De parado? Parado o en mi cama. Los testimonios, vale, son desgarradores, están mucho más acá, en los conflictos geográficos que hay justamente en América Latina. Esto está ocurriendo en el partido de Esteban Echeverría. Celebro que tanto Caterina Quintiere como el resto de la producción y vos misma, vale, hayan decidido volver a ver estas historias que todos las teníamos olvidadas, tapadas con otras historias. Y lo que me preguntaba mientras veía tu informe, vale, es, ¿qué tipo de ayuda? Yo sé que no hay un Estado presente, pero digo, ¿qué tipo de ayuda se les puede dar a estas personas? ¿Y de qué manera la justicia también interviene en todo esto? Si es que interviene, no lo sé. La justicia en principio no, excepto alguna situación particular. Yo estaba justamente apuntándome cuál es la ayuda. Ahora en un ratito vamos a presentar la segunda parte de este informe con más testimonios, con otras miradas también. Algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con la ayuda que todavía están recibiendo. Lo primero que puedo decirte, para después poder organizar bien esa información que la detallamos después, es que nunca alcanza esa ayuda. Porque necesitan tanto, necesitan todo, que en todo caso lo que a uno se le ocurre cuando hablamos de pobreza estructural, más allá del drama de una inundación en el contexto en el que viven, en el lugar en el que viven, es algunas cuestiones como obras, obras concretas, de una infraestructura mayor que permitan mejorar la calidad de vida, pero por otra parte, trabajo. Trabajo. Lo que les permite hacer un plan a mediano plazo. El futuro para ellos es hoy. El futuro es ir a la panadería, comprar a la tarde algo. Y en un ratito también vamos a hacer otra nota, que es al lugar que no pudimos llegar, que es un merendero. Sí. Hay varios merenderos, solo en este barrio, que dan asistencia a esas familias, a esos chicos, que en casa no tienen el plato de comida garantizado. Por eso hablamos de esto del trabajo, que puede llegar a garantizar el pan de cada día y apenas una proyección de poder mejorar para el mes que viene, para tener un plan, para poder armarse un plan de vida. Un barrio que además, aquellos vecinos que viven históricamente acá lo quieren mucho, no se quieren ir. Lo que quieren es mejorar la calidad en este barrio, porque se sienten arraigados a este lugar. El sufrimiento es el que ellos conocen, muchos de ellos con el que nacieron, el que toda la vida conocieron de al lado del vecino. Y la solidaridad que siempre también rescatamos. Me acuerdo, tengo patente la imagen de cuando hicimos la recorrida, por acá por esta zona, como un vecino se había improvisado con botellones, una balsa, y lo que hacía era rescatar vecinos. El último día que estuvimos acá, el operativo era casi, te diría, gigantesco y a la altura de las circunstancias, porque el drama era generalizado, y entonces empezamos a ver el trabajo mancomunado de, no solamente los bomberos, la defensa civil, la municipalidad, por supuesto, sino de repente aparecía gendarmería, camiones del ejército, policía federal. Hubo un episodio que hasta te diría, en un punto cuando esto llegó a ser masivo, cuando no éramos solamente nosotros con nuestras cámaras, sino otros canales también, recorriendo la zona y contando el drama, en un momento llegó policía motorizada, y decía, ¿a dónde llevamos la ayuda? ¿No, señores? ¿Cómo motorizada? ¿Cuál es el grado de irrealidad que trae un agente de seguridad, o por supuesto enviado, que pretendía acercar ayuda en moto? O sea, acá hay que ir en canoa, acá hay que ir con camiones hasta una parte, y después hacer un transbordo, con un semirrígido. Bueno, esta era la zona que nosotros contábamos, y en el recorrido, y ahora vamos a compartir la segunda parte del informe, nos contaban qué deja el agua, ¿no? Deja excrementos, deja muchísima mugre, deja un basural, deja unos gusanos muy desagradables, y que además generan y propagan también enfermedades, y llegan los mosquitos, llegan los mosquitos, y ellos, los vecinos, conocen el después de una inundación, porque vivieron lamentablemente varias. Me preguntaba Lorena acerca de la ayuda, y tengo algunos datos para pasarles, proporcionados por la municipalidad, que es cierto que estuvo, y yo decía, ¿la ayuda llega? Sí, llega, pero en un punto también siempre falta, siempre falta más ayuda. En la nota que vamos a compartir, ustedes van a ver, seguramente ha quedado algún registro de cuando los vecinos me contaban que recibieron algún tipo de ayuda económica. Es cierto, los datos puntualmente que me pasa a la municipalidad es que se ha censado a las familias. Veíamos un gazebo el último día que estuvimos, cuando ya estaba montado el centro de ayuda, haciendo un censo. 3.000 familias censadas que fueron afectadas por la inundación, y entonces se veía qué necesitaba cada una, o por dónde la ayuda se podía visibilizar, mirá, viabilizar quería decir, y visibilizar, dije, estábamos todavía en épocas de campaña. Bueno, ¿quién dice que ambas cosas ocurrían, no? Ya entregaron 1.460 ayudas económicas, 1.460. Me contaba un vecino que eran 7.000 pesos el subsidio que recibían, que tenían que después reportar qué cosas habían logrado reponer o comprar, con esa ayuda. Se hizo un operativo de limpieza y de fumigación. El día que estuvimos, la semana pasada, veíamos todavía camiones recogiendo basura, porque, ¿qué pasa? El vecino que, y acá estamos en la parte, yo la denominaba a la vez pasada, salvada, donde aquel vecino que puede tener y comprar un material, puede construirse ya en altura, porque no quiere abandonar el barrio. Aquel que puede tener la casa un poquito en mejores condiciones, pero los del fondo, los de los otros barrios, el gaucho, el gauchito, Santa Rosa, las torres, son los más afectados. Aquellos que decían que tenían el agua al cuello, esos que viven entre chapas, en donde ahora lo peor de esa casa es que la chapa esa está oxidada, o sea que ni siquiera casi tienen la chapa. El otro día veíamos cómo empezaban a llegar los colchones. Ya se repartían, según nos dicen, más de 10.000 colchones. Pero había vecinos que venían corriendo cuando veían la cámara otra vez acá en el barrio y no la podían creer y decían, a mí no me llegó la ayuda todavía. Entonces hay que ver si son parte de los censados, o bueno, algunos que quedaron fuera de ese conteo y seguirán esperando, lamentablemente. Vamos a compartir la segunda parte del informe porque tenemos más material. Déjame adivinar. ¿Esto se está secando después de la inundación? Sí. No, tengo que tirar. ¿Lo vas a tirar? Sí, quería clavar algo, viste, pero... ¿Pasa que eso está podrido? No, agarra el... No, agarra el clavo. ¿Mucho tiraste? Sí, con esta estrella. ¿Sillones y otras cosas? Y... Y ropa, se mojó todo. ¿Pero la ropa dentro de todo la lavan o no? O ese barro es imposible. No, imposible. ¿La tiraste? Ajá. ¿Hasta dónde subió el agua en esta casillita que tenemos? Bueno, la casilla esta subió hasta acá el agua, que me tapó las cosas. ¿Hasta acá arriba? Sí, y de ahí ya no pude hacer más nada. Lo primero que hice era levantar los papeles de mis hijos y sacaron mis hijos a la calle, nada más. ¿Este colchón es posterior a la inundación? ¿Te lo prestaron? Me lo prestaron. La cama también me la prestaron. ¿Esos colchoncitos? Ese colchoncito me regaló Nati, porque no tenía nada, y el colchón ese que me dio el municipio, nada más. Esta tiene y la encontré la basura. ¿Andaba? No, mojada. Anda así. ¿Esta era tu cocina? Esta era mi cocina. Sí. Antes que se inundó. Sí. También, ¿de cirujeando la conseguiste, pero funcionaba? Sí, funcionaba. Hacía una sola arnacha, pero funcionaba. Funcionaba, ahora no funciona. Yo tenía una mesa, tenía seis sillas, tenía una mesa de mis hijos, cada uno de comen no tengo nada. ¿No tenés mesa ahora? No tengo nada. No sé cómo voy a pasar este año con mis hijos porque no tengo nada. Pasó un mes, todavía estás sacando mugre, todavía estás limpiando. Todavía se tiene que desinfectar, tirar lavandina, cloro, echar por todos lados, porque hay muchas bacterias. Tenés que estar comprando agua mineral porque el municipio pasó los tres días primero que volvimos el agua y no pasó más. Esto es todos los años, todos los años, todos los años, la misma fecha, el mismo mes. Así que la gente acá, todos conocen que se van a inundar a esta fecha. Yo nací acá, tengo 27 años, tengo 27 años y prácticamente vivimos inundados todos los años. El barro está seco ahora, pero el problema está ahí. Valeria, ¿y tenés más testimonios? Tengo más testimonios porque quisimos volver al lugar al que no pudimos acceder cuando empezó la cobertura de la inundación un mes atrás. Yo tenía esta dirección anotada en la agenda aquel día en que vinimos empranito a las 6 y media de la mañana y era el merendero arcoiris de los Chiquis, Pinzón 1029. Nunca pude llegar a este lugar, nos quedamos como a dos cuadras y media porque hasta ese lugar podía llegar el móvil, podían llegar los vehículos. Después era agua y no teníamos canoas. En realidad ni los vecinos tenían canoas, los veíamos caminar, muchos de ellos descalzos o con botas improvisadas que por supuesto el agua les llegaba adentro porque el agua acá empezaba a subir. No es la parte peor que vivió la inundación, pero también acá, entre otros lugares, llegó el agua. Y uno de los testimonios nombraba a Nati. Nati es ella. Hola Nati, ¿vamos a entrar? Van a tener un encambio importante de luz porque acá está el merendero que le da de comer a 96 pibes. Bueno, en realidad ahora hay más porque me decías Nati que ahora tienen lista de espera. Sí, tenemos lista de espera, hay muchos chicos que quieren venir pero bueno, no se puede. Vamos a empezar por esto del agua. Me acuerdo ese día esto era un barrial, ahora lo vemos impecable con las cortinitas, con los colores. ¿Hasta dónde llegó el agua? Eh... ¿Hasta más la luz? Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí. O sea, llegó más de medio metro a entrar. A entrar, sí, sí. ¿Llegaste a salvar algo? ¿Se afectó algo? Digo, de las cosas que eran el día a día de los pibes también. Sí, bueno, las mesas en las que teníamos, nos tratamos de levantar, no teníamos... Veníamos a entrarlo mientras. Bueno, este es el banco de los chicos. Acá comen, acá es el de todos los días. Sí, sí, sí. Es que van a haber pocas mesas porque no tenemos mesa para todos. Claro, claro. Los chicos más grandes, asentamos a los chicos chiquitos. A veces hacemos rondas y bueno, así. Tratamos de sentar a los chicos más chiquititos porque es lo que tenemos. ¿Pibes nada más? ¿O grandes también? No, no, no. Acá no hay edad. Acá vienen de bebé hasta gente mayor. Familias enteras a veces. Exacto, sí, sí, sí. ¿No sabes que en uno de los testimonios en la recorrida que hice el otro día, ustedes fueron parte en un tramo, como una mujer me contaba que una de las comidas del día era contar con venir al merendero y durante los días de la inundación la gente ni siquiera podía acceder porque estaba atrapada en los casas o en los techos? Sí, es verdad. Bueno, nosotros antes cocinábamos todos los días, ahora no se puede cocinar todos los días. Nosotros tratamos de cocinar lunes y viernes, cuando tenemos. Y lo que sí damos la leche todos los días porque es lo que ellos pueden llevar a casa. ¿Hay una parte que ustedes reciben de ayuda municipal, por ejemplo, para sostener el merendero? Sí, pero es muy poco. No alcanza. No es que es para el mes. No, 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 no. ¿Y el resto? Es la gente. No solo nos ayuda a la gente. El pobre. Exacto. Digo el pobre porque la verdad es que tenés un comercio. Acá enfrente de almacencito que también se vio afectado por la inundación. Y de repente te arrima algunas latas o qué? ¿Un pan? Sí, más que nada. Nosotros tenemos nuestra página en el Facebook y más que nada siempre viene gente de todos lados. Viene y nos trae. Ahora la situación está difícil. No es que vienen ahora a seguir y te puedan traer. No. Está muy difícil. No podemos. A veces decimos que no sabemos si vamos a poder seguir con los 96. ¿Y qué se hace? ¿Se achica la ración para poder sostener por lo menos el número y la cantidad? Sí. Se achica, obviamente. Pero hay chicos que uno le puede decir. Hay chicos que se toman seis vasos de leche. No es mentira. Seis vasos de leche. Y no le puede decir que no. Y pide otro. ¿Termina su vaso? Y pide. Acá servimos las mamás. A veces no le puede decir no, no, no. Porque no podés. Es lo único que se lleva a la noche. Bueno, hay algo en lo que queremos contribuir ya que estamos contando esta historia. Y yo charlaba recién y me parece importante hasta te diría cerrar con esta idea. Vení un poquito más acá. Se viene fin de año. Falta nada para las fiestas. Y tenías una idea que me parecía muy linda, ¿no? Es arrimarle a esa gente, decíamos, que no tiene nada. Y encima perdió todo. Es eso que casi no tenía. Encima lo perdió. Es que tenga su caja navideña. Es un desafío enorme. Claro. Yo todos los años trato de juntar dos meses o tres meses antes. Pero ahora no tenemos nada. Pero la inundación, o sea, fue ocuparse de lo urgente, lo importante, que también es esto de la caja navideña que quedó relegado. Claro. Mi idea siempre es tratar de juntar una caja navideña. Que ellos puedan tener una cena digna y tener una mesa dulce como la podemos tener cualquiera. Bueno, a ver, si tuviéramos que ahora proponernos ese objetivo. Desde el merendero para, por lo menos, esas 96 familias, 96 banquitos que tienen acá, algunos ya decíamos, partes de una misma familia, pueden tener en su mesa navideña la cajita. ¿Qué deberíamos, a dónde deberíamos apuntar? Nosotros, bueno, yo siempre trato de ponerle algo para que se puedan hacer una cena o así sea. ¿Un pan dulce? Un pan dulce, un budín, un turrón, un maní. Bueno, nuestra idea que la venimos haciendo hace varios años, pero tengo miedo de no poder hacerlo. Es que me encantaría poder venir a fin de año cuando estén ya empaquetando las cajas y se haga el reparto. Sería genial. Bueno, ¿te acuerdas que yo te decía, Guilla, hace un rato que eran sueños a mínimo plazo? Sí. Dice que el sueño es pasado mañana, es comer esta noche. Bueno, ahora el sueño lo extendieron un poquito más. Es que dentro, estuvimos hace un mes, bueno, que en el próximo mes podamos estar acá viendo cómo empaquetan cajas para repartir. ¿Te parece? Sería hermoso, sería hermosa. La verdad que, qué sé yo, es el sueño que todos podemos compartir. Está muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias por el laburo que hacen y por ser el nexo, porque el otro día también dejó su casa, dejó a los chicos, me dijo, lo llevo al colegio y vuelvo y me acompañó en una recorrida. Porque a veces te desorientás, porque la vez anterior que estuvimos, esto era todo agua. Claro. Un momento reconocíamos algunas casas y el recorrido parecía el mismo, pero el paisaje cambió. Bueno, mínimamente para mejor porque está seco, pero falta mucho. Y mirá cómo lo tiene impecable con esas cortinitas, con esa dignidad, porque quien va a merendar ahí recibe dignidad, un lugar limpio, un lugar con afecto.